hoy día 10 de de junio nuevamente con la chamba como uno tumba el árbol ve mira el revésito ve mira tumba ese árbol ve ve, ve, ve emocionado tumba mira lo que está avanzando el camino ya está abriendo ya para los bloques ya comienza a abrir campo ya comienza a abrir ya la necesito sacar todo ya todo esto ya está ensanchando todo eso lo haría acá la catapila, oruga como dicen acá ya avanzando ya para hacer la chamba entrando acá no había cama baja para desembarcar los pueblos bajaron ya se demoraron como 3 horas y media acá tienen que poner madera en la pista para que no para que como se llama no malogren el asfalto que no te multan ya acá entrando ya va a entrar va a pasar la eteroceánica y va a agarrar la va a agarrar como se llama va a agarrar el terreno el terreno el terreno del Bonanza de Foz ahí está Caimito ahí como lo ves ahí van a pasar Caime que no manobren la pista va acá vamos a buscar el terreno se llama que no van a beber Por lo fin pasó Sí Me va a tomar Posición del terreno Me va a ingresar Esa bendita máquina avanza Un ratito Esta es la esquina de mi terreno Donde piéndose del restaurante turístico 4 hectáreas voy a dejar acá 4 o 5 hectáreas Este es posterior Miren todo lo que se va avanzando